Nosotros somos el equipo verde del consulado. Estamos aquí en el parque para plantear los árboles y limpiar un poco del parque como parte del Día Mundial de la Limpieza. Eso es un esfuerzo muy importante en coordinación con el municipio de Nuevo Laredo y gracias al municipio y al alcalde Arturo San Miguel y a su equipo por unir sus esfuerzos con nosotros esta mañana. Eso es un proyecto que nosotros hacemos como un equipo verde de la Misión México de la Embajada y los Consulados. Es una manera para que nosotros podamos mostrar nuestro compromiso como una comunidad diplomática al medio ambiente, aumentar, mejorar el medio ambiente, las condiciones ambientales y también aumentar la conciencia ambiental aquí en nuestras comunidades. Estamos planteando árboles, estamos limpiando la basura y también estamos aquí en la comunidad para disfrutar también como parte de esta comunidad maravillosa.